Pues chicos en el día de hoy volvemos con la serie de tiras iridicentes y hoy le toca el turno a Wesker ya sabéis para los que no conozcáis esta serie que lo que hacemos es jugar con los dos addons iridicentes y ver si son buenos o no son buenos y que nos parecen tanto a mí como a vosotros así que voy a enseñaros lo que hacen los addons iridicentes de Wesker en primer lugar llevaríamos fotografía de laboratorio que lo que hace es que no podemos saltar los palés utilizando el poder pero a cambio vamos a poder destrozar los palés con el poder y luego llevaríamos frasco iridicente duroboros que lo que hace es que comienza en la partida con uroboros todos los supervivientes y luego cuando alcanzan la infección máxima durante 30 segundos van a tener vulnerabilidad por lo que vamos a poder tirarlos al suelo de una si nos pillan persecución y tal esto es muy... tiene que dar el timing perfecto y tal pero bueno vamos a ver que tal esta si puede estar interesante y bueno chicos luego como build llevaremos resistente que hace que los aturdimientos de los palés sean un 50% menos fuera espiritual quitará romper dos palés el siguiente se va a romper solo gancho flagelante dolor retumbante que va a haber cuatro ganchos flagelantes y la primera vez que colguemos un superviviente en uno de ellos el generador con más progreso se va a romper un 10% porque lo tengo al nivel 1 creo que al nivel 3 es un 20% y luego interruptor del hombre muerto que cuando colguemos un superviviente si dejan de reparar durante un tiempo de 30 segundos el motor se va a bloquear y no van a poder repararlo y bueno chicos esta sería la build antes de dejaros con la partida deciros que os gusta este tipo de vídeos dejéis un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo de youtube que os suscribáis al canal que tenemos aquí el objetivo de suscripción ya llegamos a los 2500 ahora vamos a por los 5000 y también deciros que si queréis apoyar más todavía el contenido podéis hacerlo de un solo euro al mes tenéis abajo botón con todas las recompensas que estaréis viendo en pantalla los sorteos que tenemos activos y ahora sí os dejo con la partida vamos a ver y empiezo encima en el centro que no me gusta porque no sé para dónde ir acá por ejemplo están reparando ahí arriba pero bueno ese motor me da igual porque es una mierda ir a verlo sinceramente así que hay que lo reparen si quieren a ver si esto me quiere hacer un recorrido por los paletes del mapa vale es que aquí no puedo usar el poder tío pensaba que me lo iba a tirar me he quedado atascado con la nada increíble no me ha tirado ahora ningún palet o que ahora me lo tiro toma máquina venga por favor que llegue por favor por donde vale no ha bajado vale no tenía aún no tiene ya los 30 segundos me cago en todo vale toma parguela hago un flagelante cerca por favor no pero no hay ninguna puerta aquí o qué pero loco me estás me estás vacilando venga tú venga tú no me sabría ir a la claudia no lo sé hola qué pena venga toma, tonto me hace tibaca el gilipollas yéndose al lobby oh no llevar a des era previsible lo que no sabe es que se va a ir al lobby igual la sala es una mierda esta sala es una puta mierda porque mira, me hace el tiempo suficiente también lleva bajador lo lleva todo, tío, este qué barbaridad vale otra tonta que me lleva a esta sala qué cansancio esta sala, tío qué cansancio vale, es el dobig ese esta sala no tiene salida se echa eso a la claudia ahí arriba tengo que cargar el poder, tío el furio espiritual venga tú ala es que no llego ni a un flagelante, tío creo que este lo pierdo, eh este es el que he gastado, no lo sé no terminan los motores de arriba ¿dónde lleva? venga tú otra tonta que se viene a esta sala la cagaste tú eres más tonta que ella venga, vamos a gastar un flagelante por fin madre madre de dios madre de dios este es el nivel este es el nivel ¿es que he gastado el flagelante tuyo? vamos a ver no lo gasto ahora toma vamos sí, dame, dame vueltas en la sala esta dame venga payasa ahí ya nos rimos menos venga acá estamos este flagelante lo que no he podido usar es el addon de que tenga vulnerabilidad he de decir que esta es la segunda partida que la primera vez me ha llevado un genrash que flipas y en la primera partida sí lo he usado o sea que se puede usarlo lo he usado un par de veces pero ya os digo tiene que ser cosas muy puntuales ¿se ha curado la nea? vale por lo que está aquí ¿te vi? no vas a descolgar vale vale ya aguanto vale toma me encontraré la trampilla con la mala suerte que tengo la encuentro seguro o no sí, hazme de ir back sí, hazme de ir back hazme de ir back ala al lobby pues bueno chicos ni tan mal teniendo en cuenta que yo no sé usar a Wesker así que no me ha ido del todo mal y nada chicos deciros que si os ha gustado la build dejéis un buen me gusta que me dejéis en los comentarios que os suscribáis por cierto y me dejéis en los comentarios que os ha parecido los addons ilícentes de Wesker y que no vayáis todavía porque por aquí y por aquí os dejo en esta producción con un montón de builds tanto asesinos como subvivientes así que echarle un vistazo y 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 Gracias.